¡Aplausos! 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 Representando a Galicia, fuerte el aplauso para Pablo Filgueira. ¡Aplausos! En el primer final será Toni. Última vez el aplauso para nuestros jueces en la línea de tiro, don Antonio Bernardo, en la línea de Viena, don Andrés Cerezo, que es a punto de comenzar. Muchísima suerte y que disfrutéis Toni y Pablo. ¡Aplausos! 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 ¡Nueve! ¡Muy bien! Nueve. Diez. Nueve. Nueve. Diez. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Diez 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 Nueve 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 ¡Gracias! 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 Diez. Diez. Diez, diez, diez. Diez, diez, diez. 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 Diez, diez, diez. Nueve. Diez. 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 Diez, diez, diez. Diez, diez, diez. Diez, diez, diez. Diez, diez, diez. Diez, diez.